Amigos, como sabemos, Marco Antonio Rodríguez anunció su retiro del fútbol, pero en realidad no se retirará por completo. Vamos a checar, así a bote pronto, tres opciones que podría tener a partir de hoy en su vida. Opción número uno, como Atlas para sostener globos terráqueos, aunque tendría que doblar un poco más los brazos. Opción número dos, como cortador oficial de listones para inauguraciones internacionales y nacionales. Opción número tres, como anunciador de round para box o luchas, aunque habría que ver qué tal le queda el bikini. ¿Cómo ven? Pero ahora que recuerdo, acaba de graduarse como entrenador de fútbol, o sea que podría llegar a ser en 10, 15 años el técnico nacional. ¡Gracias! ¡Gracias!